Para preparar esta receta de quesadillas de papa, ya tengo mis papas cocidas, ya nada más para limpiar y machacar, voy a hacer tantita salsa verde, tengo unos cuantos tomates ya cocidos, estoy esperando a que se caliente de mi cazuela, vamos a moler nuestros tomates, un poquito tomate si acaso es un cuarto de tomate y tres chilitos, nosotros no comemos tan picante, entonces con tres chilitos está bien para nosotros y eso creo que va a quedar picoso. Esperemos el dios que enlace. Ponemos un trozo de cebolla, un dientito de ajo, canela, pimienta, clavo, voy a poner una ramita de cilantro, una ramita de cilantro, una cucharadita de sal, y vamos a esperar a que nuestra cazuelita esté caliente para guisar nuestra salsa. quitamos nuestra salsa, quitamos nuestra salsa, y tapamos para que hierra, y ya de rato rectificamos nuestro sazón. Mientras vamos a limpiar nuestras papas, y hacer las puré con un machacador de frijoles, ahorita les muestro como. Ya pelé mis papas, ahora con el machacador de frijoles o con un vaso o con la mano si ustedes pueden, las vamos a hacer puré, para posteriormente freírlas en tantito aceite con cebolla. Bien, 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 machacadas. Vamos a ver cómo, si le falta sal, se le pone, tantita sal, tantita. Y, mezclamos bien. No se le pone tantita a huevo. No, pues se le va a poner a huevo. Parece masa. Pues ese es el chiste, ¿verdad? Machacaron al señor cara de papá, y a la señora cara de papá. Pobrecito. No, 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 no. Ya está nuestra papa molida. Y continuamos. Mi salsa ya tiene hirviendo aproximadamente unos 10 minutos. Ya la rectifique. Y me parece que está bien de sal. Y ya está mi salsa. Ahora voy a freír mi puré de papa. Ponemos tantito aceite. A nuestra cebolla. También tantita cebolla, para que le dé sabor. A la cebolla. A la cebolla. Un ratito, así. Y agregamos nuestra papa ya machacada. ¡Suscríbete! Y aquí esperamos a que tome el sabor del aceite de la cebolla. ¡Suscríbete! Nuestro puré ya quedó bien doradito ahí en el aceite con la cebolla. Lo reservamos. Vamos a hacer ahora una sopa. Una sopa de lengüita. Ponemos tantito aceite. Ya nuestra cazuela se estaba calentando. Y yo voy a poner a dorar dos bolsitas de sopa. Vamos a dorar. Que cambie de color. Toda esta pastita debe cambiar de color. Para ya poner el jitomate. Mientras nuestra sopa se dora. Ya tengo aquí listos tres jitomates. Un trozo de cebolla. La mitad de un diente de ajo. Y como no voy a utilizar caldo voy a utilizar agua. Entonces ahora si puse un cubito de nor suiza. Eso es al gusto. Reservamos nuestro jitomate. Mientras continuamos aquí con nuestra pasta. Vamos a tener cuidado que no se nos queme unos lados. Le bajamos. Para que sea lento. Con proceso. Y no se nos vaya a quemar. Yo tengo agua ya hirviendo de este lado. Para nuestra sopa. Seguimos meneando. Esperando a que cambie de color. Nuestra sopa ya esta doradita. Por ahí se me paso tantito. Ya moliné jitomate. Ya se lo vamos a poner. Le vamos a poner el cilantro. Sal. Una pizca de sal. Para que se vaya a hacer. Ponemos un poquito más de agua. Para que hierva el jitomate. Vamos a taparlo. Esperamos a que hierva un ratito. Ya dejé hervir un ratito nuestro jitomate con la sopa. Aquí en casa se procura siempre tener ya sea el caldo o el agua que se le va a verter a la pasta hirviendo. Porque generalmente no dejamos mucho tiempo hervir la sopa. ¿Por qué? Porque se arrebata. O no nos gusta mucho el sabor que da ya después de estar hirviendo tanto tiempo. Entonces siempre procuramos tener el agua o el caldo hirviendo. Agregamos, dependiendo que tan caldoso les guste a ustedes, su sopa. Pues aquí si les gusta muy caldoso. Entonces agregamos más agua. Y ya nada más para dejar hervir unos 2, 3 minutitos más. Generalmente siempre la apago cuando está durita todavía. Que solita el cocimiento termine ahí con el agua hirviendo. Rectificamos la sal. Si le falta, se le pone. Según yo si le falta sal, voy a agregar unas 2 pizquitas. Dejamos ahí, les repito, alrededor de unos 2, 3 minutitos. Hirviendo así a fuego lento. Y reservamos, esperamos hasta que termine de sazonarse. Para hacer nuestra quesadilla, solamente tomamos un tantito de la papa, puré de papa. La esparcimos así por nuestra tortilla. Y doblamos, así sencillo. Sencillo, sencillo, poquita papa o mucha, como ustedes quieran. Aquí luego a mi mamá no le gusta que llene las quesadillas. A mí sí me gusta que estén bien llenas, pero a ella no. Entonces, vamos a ir reservando así. Que estén panzoncitas. Sí. Ahora, si quieren hacerlo taco dorado, pues igual se puede. En vez de hacer la quesadilla, pues enrollan su taco. Y hacen su, lo doran en aceite. Para mí es más práctico y fácil hacer las quesadillas. Me ha hecho un taco dorado. Me ha hecho un taco dorado. Vamos haciendo las que nos van saliendo. Saliendo. Es que hay un poquito de... Este... Y... Ya. Córtale, mi chavo. Córtale. Córtale. De aceite. Ahora que si no quieren usar tanto aceite, también. Si tienen mucha paciencia, pues ahí en su sartén, que se le vaya dorando. Pero... Pues son quesadillas doraditas en aceite. Vamos a esperar a que se caliente nuestro aceitito. Ya está nuestro aceite caliente. Y entonces vamos a poner nuestras quesadillas. Que se nos doren. Les damos vuelta. Y ya está. Va a depender el dorado al gusto de ustedes. Ya cuando terminen de dorarla, ya que esté el dorado así como a ustedes les gusta. La reservamos en una coladerita para que el exceso de aceite, pues termine por salirse de nuestra quesadilla. Así doraditas, doraditas. El fuego va también depender de su sartén. Este sartén es un poquito grueso. Entonces tratamos de tener el fuego alto para que el aceite se mantenga muy, muy caliente. Si su sartén es delgadito, pues sí le van a tener que bajar un poco a la flama de su estufa. Y así las dejamos hasta que terminen de dorarse. Y para acompañar nuestras quesadillas de papa. Vamos a buscar el lado más bonito. Miren como quedaron bien doraditas. Bien doraditas. Esta parece que tiene boca abierta. La servimos con tantita crema. ¿Por qué la mezcla más? Ponemos que sea más fácil de agregar. Y ponemos tantita salsa que preparamos. Tantita porque aquí no comemos mucha salsa. Somos rey. Cobardes para la salsa. Tantita. Tu le vas a ensalcar a tu. Quesito. Va en gustos eh. Si lo quieren retacar de salsa así que esté empayada, lo pueden hacer crema. Y por aquí tenemos la ensaladita de pepinos con lechuga que hicimos. Acompañamos. Enseña la muestra. Tenemos manos limpias, por eso metemos la mano ahí en la ensalada. ¿Me da un pepino? Y ahora sí. Esta es nuestra presentación. Ahorita nosotros le vamos a dar el visto bueno. Los jueces son ustedes. Tú a la sopa y yo a las quesadillas. Ah, pensé que yo a las quesadillas. No, yo lo más rico. Quedaron bien tostaditas, bien doraditas. Cuidado con la sopa, está caliente. Ya me quemé la lengua. Les recomiendo esta comida. Una comida muy sencillita. Está rico. Está curiosa. Pues tardito esperar a que se dore y todo el proceso. Pero no sale tan caro. La papa rinde mucho. Salen muchas porciones de quesadilla. La ensaladita de lechuga. Una salsita que tengan por ahí. No necesariamente tiene que ser verde. Mi mamá sigue haciendo más. Está rica la sopa. Me encantó. Para acompañar una sopita aguada. Así es que amigos. Es nuestra receta del día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. Háganlo. Se los recomiendo. Les pedimos por favor nos apoyen. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Regálenos un like. Comenten. Compartan. Y con gusto. Primeramente Dios. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Cuatro manos y ber restrictions. Quatro manos y berran mejores. Quatro manos y berrans glutensas.